Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Rico! Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Gracias! 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 Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza ¡Gracias! De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Rico! ¡Gracias! 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 Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y como un fin te decimos Hasta el siempre comandante Aquí se queda la clara, la impreñable transparencia de tu querida presencia, tu comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la impreñable transparencia de tu... ...querida presencia, comandante Che Guevara. ... 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